En Grupo Cano, nuestra misión es el desarrollo, fabricación y distribución de modelos de línea y especiales con la más alta calidad, el mejor rendimiento y la mayor seguridad para el usuario. Nuestra visión es ser uno de los mejores fabricantes y distribuidores de partes de freno en México con el fin de mantener a nuestros clientes totalmente satisfechos. Los rotores son aquellos que llevan masa integrada a diferencia de un disco flotante que es aquel que no lleva masa. Son aquellos que no tienen masa integrada y se componen de dos caras unidas por un sistema de ventilación llamados a la vez. Disco sólido. Son aquellos que no tienen sistema de ventilación y que a su vez pueden ser con masa y sin masa. Tambor. Los tambores se componen de tres tipos. Tambor con masa integrada sin virlo. Tambor sin masa o flotante. Tambor con masa y virlos integrados. Disco tambor ventilado y o sólido. El disco tambor es aquel que tiene el sistema para el freno de mano. Los hay ventilados y sólidos. ¿Cómo saber cuándo reemplazar un rotor, disco y tambor? Los discos de freno tienen un límite de grosor mínimo que, al sobrepasar su medida, deberá ser cambiado. Esta información podrás observarla en el filo lateral de los productos Cano y en el catálogo Cano con Frixa. Los tambores están marcados con el máximo diámetro en la parte exterior superior y, cuando el máximo es rebasado, debe reemplazarse. Hay ocasiones en las que deben cambiarse los discos y tambores de freno, a pesar de no haber alcanzado el límite de grosor. Algunas de las causas más comunes son Cuando los discos se rayan a causa de la fricción de las pastillas de freno y balatas sin revestimiento. Podemos saber que los discos de freno están rayados cuando escuchamos ruido al frenar o cuando a simple vista se aprecia el daño. Deformación del disco de frenado por sobrecalentamiento o incluso cambia de color, por lo que deberán sustituirse. Esto se hará evidente en la conducción por una inusual vibración en el volante durante el frenado. En casos más extremos, también puede producirse la fisura o rotura del disco de freno por excesivo desgaste. Esto no es lo más usual, pero también son causas evidentes para saber cuándo cambiar los discos de freno. Será necesario comprobar periódicamente el estado de los discos y tambores de freno y realizar revisiones de control de los frenos en periodos 6 meses en uso normal y 2 meses en uso severo o antes si se detecta alguna anomalía. Para mayor información consulta la página www.confrixa.com